El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la derecha ecuatoriana está usando a los movimientos indígenas para manifestarse contra la gestión de su homólogo Rafael Correa. El mandatario aseguró además que el imperio ataca a los países latinoamericanos con golpes suaves porque ya no pueden hacerlo militarmente. Las declaraciones las dio en la ciudad de Tajira, al sur del país, durante el Congreso número 14 de la Federación de Campesinos. Lo que está pasando en Ecuador, la derecha nacional de ese país con apoyo internacional va usando a algunos hermanos indígenas inclusive, juntos, marchando contra el gobierno del presidente Rafael Correa. Yo tengo mucho respeto, mucha admiración de tantas cosas que hizo con Rafael Correa. Una de las cosas, cedó la base militar norteamericana en la manta de Ecuador. Yo quiero hacer un llamado de verdad a los compañeros dirigentes indígenas de Ecuador, a los compañeros obreros, que no seamos instrumentos de la derecha.